Saludos internautas. Seguro que te has parado a pensar en muchas ocasiones si nuestro mundo es real, si todo lo que ves no es sino una realidad simulada por computadora. No hay una forma de saber si lo que te han contado del mundo es real. Es verdad que has visto imágenes de nuestra historia y de lo que te han contado antes de nacer, pero tú no tienes forma de saberlo con certeza. Eso pueden ser imágenes implantadas. Realmente el universo empezó para ti como ser humano cuando abriste los ojos al nacer y fuiste adquiriendo conocimiento. ¿Hay algo más allá de lo que ven mis sentidos? Si estás aquí viendo este vídeo es que tienes dudas. Sabes que algo no funciona en el mundo y en el universo. Y no te falta razón. Solo estás viendo el 5% del mundo real. Pero ese 5% está muy limitado y fraccionado. El mundo que han puesto ante ti no es la verdad absoluta. Lo que te voy a contar no es fantasía, sino pura ciencia. La realidad de nuestro mundo te puede sorprender. Así que para acostumbrarte a lo que te voy a mostrar voy a empezar por lo sencillo. Todos hemos pensado alguna vez si todo lo que vemos es real. Si estás en un laboratorio de pruebas o algo más grande controla tu vida como si fuera un programa informático. Estas preguntas podrían tener mucho más sentido del que creemos. El científico Rich Tarilly, director del Centro de Computación Evolutiva y Diseño Automatizado de la NASA, es experto en exoplanetas. Y piensa que será posible crear realidades en el futuro y que nosotros podríamos estar en una de ellas. O puede que estemos viviendo una simulación de computadora creada por una civilización muy avanzada. Ya que estamos realizando simulaciones de mundos de ficción. Se pueden crear un día simulaciones tan sofisticadas que los personajes adquieran algún tipo de consciencia. Al fin y al cabo, funcionamos con algoritmos matemáticos. Resulta inquietante pensar que vivimos en una especie de Matrix a escala planetaria o quizá universal. Y que nos parezca real. Según Rich Tarilly, hay algunos indicios que pueden demostrar que vivimos en una simulación. El primer indicio es que el universo se rige por reglas matemáticas. Es algo extraño que la mayor parte de lo que vemos se rija por leyes predecibles y computables. Igual que decía Einstein, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. El segundo indicio es que al igual que el bit en una computadora, existe una unidad de medida mínima en el universo. Los avances científicos han sido incapaces de ver más allá de los elementos que componen el átomo. Hasta los quarks y leptones. Es como si hubiéramos llegado al píxel. Lo que significa que nuestro universo es finito. Y el tercero y último indicio es que la percepción de nuestro mundo funciona como una simulación de generación de procedimientos. El mundo existe y se va creando si miramos a una determinada distancia. Aparecen nuevos objetos y elementos conforme avanzamos. Es como si nos moviéramos en una especie de sandbox de nuestra vida. ¿Cómo se puede demostrar? Una de las formas de averiguar si estamos viviendo en una simulación es buscar fallos en el programa. Algo que no tenga sentido según las leyes de la física. Las paradojas en nuestras ecuaciones, el límite de la velocidad de la luz, pueden ser límites en el programa, que impide recorrer nuestra simulación en tiempo real, dando tiempo al programa a adaptarse. Otros científicos piensan que la prueba más clara que vivimos en una simulación es que nuestro universo está perfectamente ajustado. Si cambias cualquier variable o una mínima alteración de las fuerzas naturales, el átomo sería inestable. Los planetas no se podrían formar. Entre los miles de billones de combinaciones posibles, solo una de ellas hacía posible este universo. El universo no debería existir. La mecánica cuántica ha encontrado muchas cosas extrañas. Cuando intentamos ver la materia y la energía de cerca parecen granulares. Se pixelan como pasa con una pantalla. Más allá del concepto de simulación informática, realmente sí que vivimos en una simulación y te lo voy a demostrar. La realidad que ves no es lo que percibes por tus sentidos. Allí afuera hay un mundo infinito lleno de más matices de colores, formas, dimensiones y hasta sonidos que nunca viste ni escuchaste. Has de pensar que solo ves el 5% de la realidad, que corresponde a la materia visible del universo. Aunque esa visibilidad, como ya te expliqué, está muy limitada. ¿Tú crees que esa flor es roja y tiene esa forma? No, no es así. Ahora estás viendo la panorámica de una ciudad y crees que la realidad es así. Pues prepárate para lo que viene ahora. Si te pongo unas gafas para ver todo el espectro electromagnético, esto es lo que verías. Esto sería más o menos el mundo real. Estás viendo en todas las longitudes de onda posibles. ¿Y por qué digo más o menos? Pues porque la pantalla de tu computadora es limitada. Ha sido diseñada para mostrarte el espectro de luz visible a nuestros ojos con la mezcla de los colores a rojo, verde y azul. Lo que estás viendo solo es la huella de otras longitudes de onda. Es como si tuvieras una supervista adaptada a tu mente. Pero hay otro fallo. Los colores tampoco existen. Es una percepción mental a las longitudes de onda. Si fueras un ser que procesara el estado puro de todas las cosas del mundo, verías que solo hay luz, partículas de energía condensada que es lo que tú percibes como materia y campos cuánticos. Esto es un ser humano. Energía condensada, lleno de moléculas, átomos y campos cuánticos. En cuanto a los sonidos, deberías percibir en todas las frecuencias posibles, incluso las ondas de radio de tal manera que el caos a tu alrededor sería inmenso. Y con el tiempo ocurre igual. Nosotros percibimos una forma de pasar el tiempo adaptada a nuestra evolución, evolución. Pero el tiempo no solo es relativo, sino que no existe. En donde crees que hay una ciudad, deberías ver todos los eventos posibles en todos los tiempos posibles. No debe sorprendernos nuestra incapacidad para ver el mundo tal cual es. Esta realidad se ha ocultado ante tus ojos, de manera que no sature tu mente. La evolución nos ha permitido escoger la información del mundo de forma fraccionada. Así que nuestro cerebro filtra la mayor parte de la información, y nos muestra solamente la que necesitamos para ver y oír, simplemente con el objetivo de sobrevivir. Si tuviésemos una visión mil veces más potente, veríamos los cutis de nuestras parejas llenos de escamas, con los poros supurando ceras y grasas de todos los colores, principalmente amarillos, que nos producirían rechazo y nos impedirían reproducirnos. Veríamos ácaros y microbios de aspecto repugnante pululando por nuestros alimentos, renunciaríamos a comerlos y moriríamos de hambre. Somos ciegos al teóricamente infinito espectro de ondas electromagnéticas, con excepción de un pequeño espectro de la luz visible. Más allá de ese rango, no podemos conocer qué tipos de colores existen. Con los sonidos ocurre igual. Detectamos frecuencias entre los 20 Hz y los 20 kHz. Más allá de ese rango, no podemos oír los infrasonidos ni los ultrasonidos. Y con nuestra mente pasa lo mismo. Consiste en la incapacidad de percibir de forma global más de tres dimensiones. El cerebro construye la realidad, recoge la información del universo y crea un patrón para que podamos interactuar como seres biológicos. Simula el mundo que vemos, lo que quiere decir que vivimos una simulación creada por nuestro cerebro. Tu cerebro interpreta la realidad. Eso siempre me ha llevado a preguntarme qué más cosas reales pueden existir y que nuestros limitados sentidos no nos permiten percibir. Lo sabemos gracias a la ciencia. Podemos construir aparatos que captan texturas y sonidos que no percibimos. Si no fuera por ellos, pensaríamos que el mundo es como lo percibimos con nuestros sentidos. El mundo real en su verdadera forma nos lo ocultan. Lo que experimentamos de forma subjetiva son las etiquetas que nuestro cerebro asigna a cada uno de los objetos del mundo exterior. Con los animales ocurre igual. A ellos solo se les muestra lo que necesitan, según su evolución. ellos viven una simulación parecida a la nuestra, pero algo diferente. Al fin y al cabo, hemos evolucionado en el mismo planeta. Así podría ver un perro el paisaje que ve un humano. Su visión es mucho más restringida que la nuestra. Sin embargo, su oído y su olfato es muy superior. Las aves ven más colores que nosotros. Colores más brillantes, más nítidos y la luz ultravioleta. No podemos saber cómo ve un ave el mundo. Ven una gama de colores que jamás sabremos cómo lucen. Y esto solo abarca una pequeña parte del espectro electromagnético, pues existen infinidad de colores, sonidos y dimensiones que no podemos ni imaginar. Todos los animales presentan limitaciones para distinguir la verdadera realidad, dependiendo de su evolución. Nosotros nos ayudamos con aparatos para detectar otros sonidos, rayos X, luz infrarroja, etc. Nuestros aparatos pueden detectar otros colores como el infrarrojo o el ultravioleta, pero solo la huella que dejan, interpretado con colores que podamos ver. Es imposible que nuestro cerebro vea otros colores. Incluso hay animales que perciben el tiempo de forma diferente a nosotros, dependiendo de la frecuencia de fusión de parpadeo crítico. Por ejemplo, una mosca percibe más información por unidad de tiempo que nosotros. Los animales con ritmos metabólicos rápidos perciben el pasar del tiempo muy lentamente. ¿Somos nosotros que vamos lentos o ellos muy rápidos? La razón es ambos. El tiempo no es absoluto, sino que cambia de un organismo a otro. Y por si esto fuera poco, sabemos teóricamente que existen otras dimensiones que no podemos acceder a ellas. Existen evidencias de que nuestro universo está constituido por un volumen finito, curvado sobre una cuarta dimensión que no podemos concebir. Aún no tenemos pruebas de su existencia, pero tenemos una inteligencia y lógica para pensar sobre ella. Somos esclavos de la matrix de nuestro cerebro. Nuestras sensaciones visuales, auditivas y temporales, son simuladas y limitadas. El universo es información. Una información que es procesada y filtrada en nuestros cerebros y simulada, igual que la radio, la televisión e internet que transforman la información en sonidos e imágenes. Es imposible salir de la matrix de nuestro cerebro mientras seas humano. Y no sería bueno acceder a la realidad del universo sin nuestro computador cerebral simulado. Hay demasiada información que necesita ser procesada y filtrada. Y cada ser consciente verá su universo particular y estará en su propio tiempo. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!